Se siente todo como la primera vez, y más y peor, porque los nervios te ganan, sin duda, la emoción también. Pero cuando te hacen mimos, cuando te acarician el espíritu, el alma, la profesión, ¿cómo te sentís? Maravillosamente bien. Uno pone el despertador para salir a trabajar, en tu oficio, en el mío, en el de cualquier laburante, de cualquier trabajador. Lo demás sucede, y ustedes son los que hacen que suceda. O sea, no sale a buscarlo uno, uno lo recibe simplemente. En cualquier actividad, lo fundamental es que uno sea honesto, sea honesto con uno, ¿no? Y siendo honesto con uno, ya es muy posible que lo sea con los demás, que sea responsable absolutamente, pero que sea digno, o sea, que las cosas que haga, las haga noblemente. A ver, yo nunca salí a hacer nada por la comunidad, me levanté todos los días a hacer algo por mí. Si eso le sirve a la comunidad, bendito sea Dios. Gracias. Gracias. Gracias.